Bueno, yo prometo que en este año... ...que hay de 12 millones. ¿Ustedes saben? Es que hay mujeres laras, ¿no? Pues digamos, la mujer araña, la mujer barbuda, la mujer... ...la mujer biónica... ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Ya no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¿Me prestas el matillo? Bueno, ¿qué estás loco? El matillo no es para jugar, es para trabajar. Pues no lo quiero para jugar. ¿Entonces? Para pegarle a Kiko. ¿Qué? ¡No, no! ¡Ven! 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 ¿A lo mejor que le vas a pegar a Kiko con el matillo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven! 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 ¡Ven!